¿Qué tal, mis calvos guapos? Hoy vamos a hablar de un tema el cual me lleváis pidiendo muchísimo a lo largo de la historia de este canal, que es el de cómo dirigirse o cómo hablar con una persona la cual se acaba de meter contigo por ser calvo o que acaba de hacer referencia a tu calvicie y eso no te gusta. La cuestión es que, como podéis ver, iba a raparme la cabeza porque ya le toca y también arreglarme la barba y no tengo mucho tiempo, así que me dije, oye, ¿y por qué no hago las dos cosas a la vez? A la vez que me voy rapando, pues voy explicando y contando cuáles son las estrategias que yo creo que puedes utilizar cuando te sucede esto. Así que, de hecho, es que mira, tengo la cámara aquí montada y no la he desmontado para grabar este vídeo, lo estoy grabando con el móvil, como podéis ver, porque dije, ostras, ya que está montado voy a perder tiempo en esto. Pues no, lo que hago es dejarlo aquí, lo grabo con el móvil, hago la intro y ya empezamos el vídeo. Así que vamos allá. Voy a poner el micrófono de Solafa porque no sé qué tal saldrá con el sonido de la máquina, en caso de que hable a la vez que me estoy rapando la cabeza. No sé cómo la haré, pero bueno, me lo voy a poner por si acaso, porque este micrófono es unidireccional y a lo mejor la liamos. Sincronización. Bien, comenzamos. Hay un refrón español que dice, no hay mayor desprecio que el no aprecio. Y yo creo que esto resume perfectamente cuál es la primera estrategia que podéis utilizar cuando alguien se mete con vuestra calvicie o con cualquier cosa en la vida. Para mí esto es ideal utilizarlo en situaciones, por ejemplo, de redes sociales. En redes sociales, tanto en YouTube, en Twitter y demás, te encuentras mucha gente que lo único que quiere hacer es trolear, son trolls. Y estos trolls se alimentan de tus emociones, de tus reacciones. Si tú eres una persona que cuando le hacen un comentario troll reacciona de malas maneras, eso es lo que precisamente el troll está buscando y eso es lo que le da energía, ¿vale? O sea, que la forma de apagar, de cargarse a un troll es simplemente ignorándolo. Así que si estáis en redes sociales y alguien os hace algún comentario estúpido, simplemente pasad de ello. No alimentéis al troll, porque si alimentáis al troll, crece. Esto es como los gremlins, no puedes darles de comer. Porque si no, se multiplican y crecen y la lían. A mí esto me pasa mucho en algunos comentarios de mis vídeos, que leo tonterías y digo, yo, bueno, esto es un troll y lo ignoro. Y rápidamente se acaba la tontería. ¿Qué pasa? Que a veces te puedes equivocar. A veces ves comentarios que crees que son por ignorancia, no simplemente por troleo, y los contestas, pues no sé, esperando a lo mejor algún debate o alguna conversación seria. Pero es que el troll lo entiende de seriedad. Luego te das cuenta de que es un troll y ¿qué haces? Pues simplemente, en cuanto te das cuenta, ignorarlo. Esto es ideal, ya os digo, sobre todo para redes sociales. Bien, bien, bien. Vale, otra cosa que se me estaba viniendo a la cabeza. Otra estrategia que yo utilizaría, aparte de esta de los trolls, que es la de el sentido de humor. El sentido de humor en la vida es fundamental. Con lo cual, muchas veces no hay que tomarse las cosas tan en serio. Y yo creo que este tipo de estrategia se puede utilizar con gente a la cual no le ves mala intención. Que simplemente ha soltado un comentario malafortunado, pero no había esa malicia. Es decir, no quería hacerte daño. No quería hacer como, por ejemplo, el troll, que lo único que quería hacer es fastidiarte. No, cuando tú detectas eso, cuando tú ves que una persona te está haciendo un comentario sin mala intención, yo utilizaría eso, el sentido de humor. Le puedes contestar con otra broma y le quieres hacer ver que ese comentario te puede molestar o ha sido desafortunado, pues te puedes meter incluso con él, a lo mejor sobre otro rasgo físico suyo, siempre desde el humor y siempre sin intención de hacer daño. Porque, como hemos dicho, tú has percibido que esa persona no quería hacerte daño. Entonces yo creo que esa solución también es buena. El sentido del humor. Pero bueno, ya os digo aquí, aquí vosotros tenéis que calibrar si había buena intención o no, o cómo es esa persona. Es una persona conocida, con la que te llevas bien, es una persona de la calle, una persona mayor, que a veces dicen las cosas sin filtro, y no te vas a enfrentar a lo mejor a ellas por una tontería. Entonces yo creo que el sentido de humor, el saber encajar las cosas, pues ya os digo, con cierta gracia, pues es una forma, una estrategia que también vale. También es fácil decirlo, porque, claro, cuando tú eres una persona que ya ha aceptado su calvicie, y que estás en un proceso de total aceptación, eres tú el primero en reírte de ti mismo. Con lo cual, que te hagan comentarios sobre tu calvicie y demás, pues no te molesta. A mí me pasa eso. A mí si me hacen un comentario de ese estilo, y veo que es todo en, digamos, estamos en una clave de humor, pues yo contesto con humor también. Entonces, bien, eso es fácil para la gente que ya lo ha aceptado. Pero entiendo para la gente que está en ese proceso aún de aceptación, que lo está pasando mal, que no le vea ninguna gracia. Entonces, en esos casos, pues yo diría que lo encaraseis de otra manera, que es con otra estrategia que os voy a decir ahora. Bien, para la siguiente estrategia, tenéis que ver con quién estáis hablando. ¿Es una persona muy cercana a ti? ¿Es una persona querida? ¿Es una persona de la calle que no conoces de nada? ¿Un compañero del trabajo? Vale, porque la siguiente estrategia es el abrir tu corazón. Vamos a llamarle así, abrir tu corazón. Muchas veces, cuando te sientes mal, porque aún no has aceptado tu calvicie, a lo mejor sientes la necesidad de decirle a la otra persona de que ese tipo de comentarios te sientan mal. Y a lo mejor no te importa mostrarte vulnerable. Entonces, ¿hay algo de malo mostrarse vulnerable? No. ¿Con quién os recomiendo utilizar esta estrategia de abrir tu corazón? Con gente que conocéis, que tenéis mucha confianza. Por ejemplo, un familiar, tu mejor amigo. Con esas personas veo bien utilizar esta estrategia, que es simplemente contarle y decirle, oye, mira tío, no me gusta que me hagas esos comentarios porque realmente lo estoy pasando mal. Para mí mi pelo es muy importante y lo estoy perdiendo y es una pastilla dura de tragar. Entonces, joder tío, no te vuelvas a meter conmigo porque me siento mal. O sea, es algo que realmente me afecta. Y el mostrarte vulnerable en este tipo de situaciones no tiene por qué ser malo. ¿Yo haría eso con alguien que es desconocido? No. Porque muchas veces, esa vulnerabilidad, esa muestra de vulnerabilidad, se puede entender como debilidad. Y no todo el mundo es como tu mejor amigo, como tu padre o como tu madre, que quiere lo mejor para ti. No, hay gente que se aprovecha de esa debilidad. Con lo cual yo nos recomendaría que esta estrategia la utilizaseis con gente de fuera que no conocéis de nada, ¿no? Ni tan siquiera de borrachera, ni nada por el estilo. Que ese tipo de situaciones son muy dadas para este tipo de, a lo mejor, digamos, confesiones y demás. No, simplemente con una persona en la que confías, como tu padre, tu madre, un familiar, tu hermano, tu mejor amigo, contarle esto puede ser muy positivo. Puede ser muy positivo porque es el primer paso para admitir que esto te está sentando mal, que hay que buscar una solución, e incluso te pueden ayudar a encontrar esa solución. Y si esas personas te quieren, pues seguramente te dirán, oye, mira, hay un canal de YouTube que se llama Calvos Guapos que habla de estos temas de la aceptación. A lo mejor te puede echar una mano, así que vete, mira sus vídeos, suscríbete, dale like y ese tipo de cosas. No, ahora fuera coñas. Si de verdad esa persona es tu amigo, si de verdad esa persona te quiere, te van a ayudar y van a dejar de meterse contigo. Y si no lo hacen así, pues quizá deberías cambiar de amigos o de familiares. Es lo que hay. Yo siempre he sido de la opinión de que no todo el mundo se merece esa categoría de amigos. Amigos hay muy pocos y se demuestra en este tipo de situaciones. Bien, siguiente situación. Estamos con una persona completamente desconocida que se mete contigo. La siguiente estrategia que os voy a decir, y voy a parar esto para decirlo, es la asertividad. La asertividad es súper importante en la vida. Y podríamos definirla, pues como el ser capaz de expresar tus sentimientos, el ser capaz de marcar tus límites a las personas de una forma comedida, sin perder los papeles y utilizando la razón. Os pondré aquí una definición para que la podáis leer y sepáis mejor lo que es. Pero yo creo que lo vais a entender mejor de esta manera. Imaginaos que llegáis a un restaurante y pedís una hamburguesa poco hecha porque a ti te encanta ese punto de la carne. Te gusta que esté poco hecha y no soportas que te vengan muy, muy hechas. Lo odias. No quieres comerla así, no disfrutas la hamburguesa de esa manera. Y de repente te llega el camarero y te la trae muy hecha. Ante ese tipo de situación, mucha gente reacciona de forma pasiva, de forma completamente sumisa. Y aunque no le gusta la hamburguesa de esa manera, no es capaz de llamar al camarero y decirle, oye, mira, perdona, te la he pedido poco hecha y me la habéis traído muy hecha. Podrías decirle al cocinero que me haga otra porque es que yo así no es como la he pedido. Hay gente que empieza a ponerse mil excusas de joder, no, es que van a tener que tirar la hamburguesa, a lo mejor no se la come nadie. Bueno, al final no es para tanto, la como muy hecha. No, tío, no te gusta muy hecha, te gusta poco hecha y tú la has pedido poco hecha. Tú no has cometido el error. Quien ha cometido el error es el camarero, el cocinero, quien sea. No pasa nada, tú vas a pagar por ello, entonces quieres un buen servicio. Lo lógico es que llames y le digas, oye, mira, por favor, llévatela porque yo no la he pedido así. Muchas gracias. Sin embargo, esto le cuesta muchísimo a mucha gente. Luego hay otro extremo que es la persona que reaccionaría de forma completamente violenta. Perdona, perdona, ven aquí, ven aquí. ¿Cómo te he pedido la hamburguesa? ¿Te la he pedido así? ¿Te la he pedido muy hecha? No, no, te la he pedido poco hecha. ¿Esto qué es? No la quiero así, tío, no la quiero. Llama a tu jefe, quiero hablar con tu jefe. Bueno, como podéis ver, esto es una reacción completamente desmedida, incluso agresiva. Y hay gente que no sabe hacerlo de otra manera. Tenemos los pasivos y tenemos los agresivos. ¿Qué es la asertividad? Pues el punto medio. El ser capaz de decir al camarero que han cometido un error porque tú no lo has pedido así y que, por tanto, tenemos que buscar una forma de solucionarlo. Decirlo sin alzar la voz, de una forma educada, eso es la asertividad. Y como os digo, esto le cuesta horrores a muchísima gente. Alcanzar ese punto medio, hay gente que ya sea por pasivo o por agresivo, les cuesta una barbaridad. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Pues que esto todo se puede entrenar. Recuerdo un vídeo de Romo Alfons, de los primeros que tenía, porque, joder, yo cuando vi a Romo Alfons me molaban a saco sus vídeos y recuerdo que me puse a ver todos los que tenía desde el principio. Y había uno que hizo, andando por la calle, que hablaba lo que son los niveles de confrontación. Y los niveles de confrontación me parecen muy interesantes porque es una forma de poder entrenar esta asertividad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, imaginaos que vosotros os cuesta mucho, que sois una persona súper sumisa, pasiva, que le cuesta mucho expresar sus intereses, marcar límites a la gente, el decir que no. Pues bueno, si eres de esas personas, pues al igual que cuando vas al gym y tú no empiezas tirando 100 kilos directamente, press banca, tienes que empezar por 40, sigues entrenando, luego tiras 50, 60, así hasta llegar a 100 kilos, por ejemplo, pues con esto podemos hacer lo mismo. Y para eso tenemos que trazar esos niveles de confrontación. Si a ti te cuesta, por ejemplo, mucho decir eso al camarero, márcate eso como un entrenamiento y acostúmbrate a decir, bueno, hoy cada vez que tengo una situación de este estilo voy a decir lo que pienso, aunque sea simplemente que no te gusta, que no es lo que has pedido y busca y entrénate en ese nivel de confrontación. No hace falta que a lo mejor pases al siguiente, sino que vayas entrenando en ese nivel. Pues eso, el ir al camarero y el forzarte a decirle que te lo cambie. No, mira, lo he perdido de otra manera, por favor, a ver si puedes hacer algo. Eso ya es suficiente, lo vas a hacer una vez, dos, tres, cuatro, y va a llegar un momento en el cual va a ser totalmente natural para ti y eso te puede permitir ¿cuál es para ti? Porque para unas personas es uno y para otras personas es otro. Pongamos que, por ejemplo, es hablar con el típico compañero del trabajo que no te cae bien y le quieres decir, oye, no, esto no lo quiero hacer así. Pues a lo mejor eso te cuesta mucho. Pues si ese es tu siguiente nivel de confrontación, acostúmbrate a ser capaz de decir que no en el trabajo a ese tipo de cosas. Y luego pasaremos a otro nivel, como por ejemplo puede ser hablarle a tu jefe. Hay mucha gente que se aprovechan de ella en el trabajo porque no son capaces de decir que no, no son capaces de poner límites. Y a lo mejor el jefe les dice que tienen que venir un día que no les toca venir y que ahora encima no les van a pagar y ellos en vez de decirle oye, no, mira, esto no es lo que hemos acordado. Pues no saben hacerlo porque piensan que no, es que si hablo con él, es que como hable con él voy a ser súper agresivo y le voy a poner las cosas claras. Entonces, por no ser súper agresivo cogen y son súper sumisos. Y al final, eso es un problema porque puedes encontrar un punto medio. Puedes llegar y decir oye, mira, no, esto no es lo que hemos acordado. Tú me has dicho que tengo que venir a trabajar estos días. Si yo este día no me toca trabajar, me lo pagas. O sea, me pagas las horas extra. Y no cuesta nada decirlo. Y la mayoría de las veces te van a dar la razón. Pero claro, lo dicho, hay gente que o reacciona de forma agresiva o de forma pasiva y por no ser agresivos, pues se vuelven pasivos. No, tío, buscad un punto medio. Eso es lo correcto. Y además, pensad una cosa, el ser pasivo a corto plazo te da alivio, te da bienestar. ¿Por qué? Porque no tienes que enfrentarse a una situación incómoda. O sea, es un alivio por eso, en plan de, bueno, en el futuro tengas problemas. ¿Por qué? Porque te vas a sentir mal, porque te sientes un títere, un pelele. Y el ser agresivo puedes pensar, ostras, mira, así la gente me respeta. No, así la gente no te respeta. La gente te va a tener miedo porque va a decir, este zumbao, con este zumbao no hablo, tío. Mira cómo se pone cada vez que se le dice algo. Y eso incluso te puede traer problemas. Uno, la gente no va a querer estar contigo a tu alrededor y dos, si por ejemplo soy del trabajo, incluso te pueden despedir. Con lo cual, chicos, encontrados ese punto medio. No sé, imaginaos que vosotros cada vez que vais a hablar con alguien te responde como el chocas. Que te lo haga el chocas está muy bien y es muy gracioso porque él ha sabido encontrar ese tono de humor en esas reacciones. Pero es que es un personaje. Pero si tú te encontrases con un chocas en tu vida real que cada vez que le dices algo te digas ¡Pero qué dices, gilipollas! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Pero qué! ¡Me voy a follar a tu madre! ¡Gilipollas! Dirías tú, Cholo, con este pavo no se puede hablar. ¿Qué vas a hacer? Quedarte solo y que la gente no quiera estar contigo o perder tu trabajo y ese tipo de cosas. Pero si eres sumiso se van a aprovechar de ti. El punto medio, chavales. Ahí está la clave. Asertividad. Grabaos esa palabra aquí en la cabeza. Bueno, no estoy avanzando nada. Estoy aquí hablando con vosotros y no me doy afeitado, rapado la cabeza. Bueno, el siguiente punto. ¿Cuál es? Hemos dicho la asertividad. Vale, el siguiente punto es, la siguiente estrategia, es la violencia. Bien, hablando de violencia, tengo que decir, y esto no quiero que se interprete mal, porque vais a decir, coño, me acabas de decir, Seix, que tío, que no sea agresivo, que utilice la asertividad y ahora me estás diciendo que la siguiente estrategia es la violencia. No, quiero explicarme bien. Yo creo que la violencia siempre se tiene que evitar. Siempre. Siempre tenéis que evitar. Y me refiero a la violencia física, agresiones y demás. Es el último recurso. El otro día escuché una frase que me gustó mucho que decía que la violencia era el fracaso de la inteligencia. Y toda la razón. Me encantó esa frase porque lo resume perfectamente. Tiene que ser siempre el último recurso y no debéis buscarla ante nada. Pero, ¿qué pasa? que hay determinadas situaciones en las cuales te tienes que defender. Y no estoy diciendo atacar, te tienes que defender. Es decir, hay veces que tú eres asertivo con alguien, le marcas unos límites y esa persona lo que hace es buscar esa confrontación física. Si puedes evitarla, evítala. Pero hay veces que no te puedes achantar. Incluso si te atacan, pues te tienes que defender. Yo por eso siempre recomiendo que aprendáis artes marciales porque si tenéis un buen entrenador, un buen profesor o caéis en un arte marcial, yo por ejemplo vengo del judo y en el judo ya existe ese principio, ese principio de que la violencia es el último recurso y la fuerza hay que aprovecharla de la forma adecuada. Entonces, bueno, yo siempre he tenido eso mucho en mente. Yo he tenido mis bullas, yo he tenido mis peleas, no por esto de ser calvo, sino por otras cosas y en mi experiencia siempre sabes cómo empieza una pelea pero nunca sabes cómo acaba. Con lo cual es un recurso que siempre debería ser el último. Yo la mayoría de peleas, bueno, la mayoría o todas, yo creo, todas las peleas que he tenido por ahí siempre han sido por una cuestión de defensa personal porque me han atacado entonces tengo que defenderme o algunas esto sobre todo en el instituto porque esto yo creo que es un recurso que a lo mejor será más en gente joven. Cuando eres adulto no te interesa tener ese tipo de peleas porque como dije antes sabes cómo empiezan pero no sabes cómo acaban y no es la primera vez que alguien tiene que ir al hospital o incluso alguien se muere por una pelea estúpida que le das un puñetazo mal dado, se cae, se pega ahí en el bordillo y al final tenemos un disgusto. Nunca, nunca, nunca recurráis a la violencia como primer recurso, es el último siempre y si podéis escapar, escapar, olvidaros de es que es una gallina, no, 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 evita esos problemas, ¿vale? Pero sí que es cierto que a lo mejor pues en ambientes más jóvenes, en el instituto y demás, cuando no estás formando tu personalidad, hay gente que se mete contigo y que son unos abusones que abusan de ti y tú a veces tienes que pues plantarles cara y si hay que recurrir a la violencia física pues no te puedes achantar, eso muchas veces pasa. ¿Quiere decir que lo recomiende? No, pero sí recomiendo que seas asertivo, que marques tus límites y que cuando marcas esos límites y la gente los supera tienes que estar dispuesto o no tener miedo al menos a esa confrontación física. ¿Lo entendéis? A lo mejor no me estoy explicando bien pero yo creo que este tema se entiende. Violencia, último recurso pero está ahí cuando te tienes que defender y muchas veces para no achantarte y eso pues suele pasar sobre todo en gente joven. Ya con gente mayor, tío, imagínate que te peleas con tu vecino, tío, luego lo tienes que ver todos los días, es que no tiene ningún sentido. La violencia es el último recurso. Además, lo que dije antes, cuando tú eres violento piensas que te respetan pero no te respetan, lo que te tienen es miedo y eso no siempre es bueno. En determinados contextos, a lo mejor en determinadas culturas puede ser algo positivo pero en un mundo civilizado yo creo que debería ser el último recurso y te va a imponer más, te va a... le vas a tener más respeto a una persona que es capaz de decirte las cosas de forma calmada, sosegada, mirándote a los ojos y diciéndote no, tío, hasta aquí conmigo. En la mayoría de las situaciones, a no ser que estés hablando con un tarao, porque nunca sabes con quién estás hablando, los problemas se van a solucionar así. Además, si tú, por ejemplo, es un problema en el trabajo, en el instituto, lo que sea, que es gente que ya conoces, no va a querer pelearse contigo todos los días. Es complicado. ¿Pueden darse casos? Sí, en jóvenes, pero en adultos es complicado. Así que si ya tienes una edad, yo a veces leo comentarios en YouTube pues le petes dos puñetazos y tal. No, tío, eso no tiene ningún sentido. Violencia, último recurso. Vale. Y antes de terminar, joder, al final no me he rapado tanto hablar. Bien, lo dicho. Esto ya es un apunte lo que voy a hacer. Las estrategias ya os las he dicho y creo que están bastante claras y yo creo que si sois capaces de implementarlas en vuestra vida, os van a ayudar. Pero una vez dicho, quiero hablarlo, quiero hablar... Y que me trabo. Una vez dicho, quiero hablaros de lo que es el estoicismo porque es un término que ahora está muy de moda. Ahora ves a toda la gente, o sea, eso realmente tiene una antigüedad del carajo. Esto ya se hablaba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ¿no? Pero ahora se ha puesto de moda, sobre todo en el mundo fitness, lo que es el estoicismo, el tener una mentalidad estoica y ves gente que se mete en bañeras de hielo y gente que hace mazo deporte y aprende a sufrir y demás. Y me parece cojonudo, a mí me gusta. Y, a ver, el estoicismo, o por lo menos tener cierta actitud estoica, puede ser muy beneficioso en la vida. Principalmente, ¿de qué iba esto del estoicismo? Bueno, pues iba, ellos lo que piensan, o la premisa principal de estos, es que tú no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero lo que sí que puedes controlar son los pensamientos o los juicios que tú realizas sobre esos eventos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, con esto de la calvicie, se van a meter con vosotros, ¿no? Y está bien que marquéis límites y todo eso, eso lo veo genial. Pero lo que le preocupa a mucha gente es que ese tipo de comentarios les hace sentir mal. Con lo cual, lo que yo os quiero decir es que solo te pueden hacer sentir mal si tú les dejas a esos comentarios. Pero los comentarios no son nada si te lo paras a analizar. Es algo que te lanzan, pero lo que realmente te hace daño es cómo tú te tomas esos comentarios, el juicio que tú haces sobre ellos. Y suena fácil decirlo, esto no es fácil, tener esta mentalidad no es fácil, pero el hecho de que te lo digan y te des cuenta de que sí que tienes cierto control sobre cómo juzgas las cosas y cómo te sientes, pues a muchos les puede ayudar. Yo creo que esta actitud estoica, y ya no hablo de, a ver, no soy un experto en filosofía, porque el estoicismo es mucho más que todo esto que se ve en redes sociales en el mundo fitness y demás. El estoicismo es mucho más complejo que eso. Pero bueno, ahora está de moda en ese campo y se ha retomado de esa manera. Pero no quiere decir que esa filosofía que se ha rescatado no tenga utilidad. Yo creo que sí, que puede ayudar mucho. El entender de que por mucho que te digan, tú puedes tomártelo de una manera en la cual no te haga daño, utilizando la razón, utilizando la cabeza, dándote cuenta de que tú tienes control sobre tus juicios. Y ya os digo, no quiere decir que os vayáis a convertir en putos robots, de a mí no me hace daño nada, soy imperturbable, porque eso es un poco como, eso es un poco lo que se ve en el estoicismo. Que pase lo que te pase, tú puedes seguir siendo feliz, porque tienes la virtud, tienes esa sabiduría que te permite no juzgar esos eventos de una forma positiva o negativa, simplemente de una forma neutral. ¿No? Entonces, a ver, no os digo que seáis putos robots, pero sí que joder, que un poco de actitud estoica os puede ayudar mucho en la vida. Así que si nunca habéis oído hablar de eso, pues investigad un poco sobre ello, pero a ver, es imposible, o sea, o estáis metidos en una, no sé, en una cueva o a día de hoy si seguís algún canal fitness o algo por estilo, seguro que alguno os ha salido con lo de la mentalidad estoica, Marco Aurelio y demás. Así que lo dicho, recapitulamos. La primera, indiferencia. La segunda, el sentido del humor. La tercera, el abrir tu corazón con personas que te quieren y que tú quieres, con gente que tienes confianza. La cuarta, la asertividad, para mí la más importante. La quinta, la violencia, último recurso siempre, pero a veces se da y tienes que defenderte y luego, pues eso, el tener cierta actitud estoica os va a ayudar en la vida para aceptar vuestra calvicie y para lidiar con este tipo de problemas que en verdad no son tan problemáticos. Así que chicos, al final no me he rapado la cabeza, pero por lo menos he hecho el vídeo. Espero que haya quedado bien, si lo estáis viendo será porque ha quedado bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego chicos.